El gobierno de Colombia informó el lunes que uno de los altos mandos de las disidencias de las FARC que se apartaron del proceso de paz murió en un operativo militar en el municipio de Tacueyo, en el departamento del Cauca, al suroeste del país. Que hoy hemos neutralizado a Euclides España Caicedo, más conocido como alias Jonier. El hombre era uno de los comandantes guerrilleros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y fue calificado por el presidente Iván Duque como un criminal con 25 años de trayectoria. Su nombre está en la lista de terroristas buscados por Estados Unidos y el gobierno de Duque ofreció una recompensa equivalente a unos 755 mil dólares por su paradero. Este golpe tan importante es también una reafirmación que a todos los símbolos del crimen los vamos a estar enfrentando en el territorio nacional, que no vamos a tener contemplación y que seguiremos arcando de circulación a todos los cabecillas de las disidencias de las Farc. Según la información proporcionada por las autoridades, el abatido coordinaba varias de las organizaciones disidentes que están al mando de Gentil Duarte e Iván Mordisco, dos de los hombres más perseguidos en Colombia tras el desarme del grueso de las Farc en 2016.